El Australopithecus Funcionario, anexo 3. Vamos a ver. Entonces, ¿tú de dónde te pensaba que venía, que procede, las raíces del funcionario? Del funcionario de Oriente. Eso hay que estudiar el árbol genealógico del funcionario. ¿A dónde lo lleva? ¿Tú no te has fijado en los problemas del siglo XXI, en las bajas laborales, etcétera? Bueno, algunas de ellas. ¿De dónde procede? Vamos a ver. La lumbalgia, ¿no? La lumbalgia típica, clásica del funcionario. La lumbalgia clásica. La clásica ortodosa tradicional, ¿no? Entonces, vamos a ver. La imagen. Proyecta la imagen. Proyección en tercera persona. Proyecta la imagen. Y piensa en esta frase. El australopitecos y sus raíces no es lo mismo que el funcionario y sus varices. ¿Te queda la imagen clara o no te queda? Año cero antes de Cristo, menos. Hay que retroceder. Hay que irse para atrás para las cavernas. Una odisea en el espacio. 2001, una odisea en el espacio. La película de ciencia ficción. ¿Te acuerdas? Los monos dando golpes en el monolito. Allí en las cavernas no había nadie. Bien, piensa en eso. Fija la imagen. Fíjatela. Ahora, piensa en el australopiteco de perfil. Y en la cadena de la evolución humana. ¿Te acuerdas toda esa figurita que está en muchas películas y muchos treos, muchos libros? En la cadena del garrote, el este y lo otro. Y poco a poco se va levantando. Se va levantando hasta que se hace un ser bípedo normal, ¿vale? Porque el hombre procede del mono. Del mono funcionario no. Leer mono. Leer mono a cuatro patas. Y poco a poco, con el paso de los años, de los siglos, se va levantando. Va cambiando la dentadura, el fuego, las ruedas. Le cambia la mandíbula, esto, lo otro. La evolución del ser humano. Bueno, y el australopitecu va andando, caminando en esa línea imaginaria. Y se va levantando y se va de un cuadrúpedo a un bípedo. Proyéctate de nuevo la imagen de este señor, del australopitecu de perfil. Imagínatelo. Ve la lumbagia que tiene, ¿no? Ve la lumbagia, la forma. Bien, ¿tú qué te piensas que tiene el australopitecu en la mano derecha? Que lo tiene ahí escondido, no se le vea como que no quiere la cosa. ¿Qué te piensas tú que tiene el australopitecu en la mano derecha? Chiquillo, el sello de entrada. ¿Qué es lo que va a tener por sello de entrada? ¿No ha visto la lumbagia que tiene, no? Pues ahí está la similitud y el simil de las raíces del australopitecu con el funcionario, homo sapiens funcionario. De ahí viene la lumbagia de funcionario, chiquillo. ¿Te crees tú que los médicos están estudiando? Pues desde la época del australopitecu, ¿no? De ahí viene el sello de entrada. Fíjate si tiene años. Por eso tarda tanto cuando quiere salir. ¿Ve? Desde el sello de entrada, desde la salida, ¿cuántos años pasa? Pues ahí tiene la respuesta. El tiempo es directamente proporcional a los viajes del australopitecu ancestral. ¡Vamos a poner arriba! ¡Vamos a verlo! ... ¡Vamos a verlo! ... Gracias por ver el video.